Buenas tardes, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a trabajar con el Bluetooth para darnos cuenta de que hardware tenemos en este momento en este caso tenemos nuestro Bluetooth conectado a nuestro computador a través de el cable convertidor USB serial este Bluetooth es un Bluetooth HTC05, HTC08 y HTC04 por ahí está el otro vídeo en donde se enseña como configurarlo entonces este Bluetooth está conectado al COM11 está configurado a una velocidad de 9600 y acá tenemos el programita de ejemplo de bueno aquí tengo un ejemplo que ya funciona en internet veamos el código vamos a verlo funcionando primero y en este caso tenemos nuestra pantalla de nuestro celular vemos que en el menú de opciones tenemos la opción conectar cuando debemos conectar nos va a aparecer los dispositivos donde ya previamente nosotros nos hemos emparejado por medio del Bluetooth es decir, si nosotros inicialmente nos vamos a conectar abriríamos nuestro Bluetooth y aquí buscaríamos dispositivos y se emparejarían directamente al dispositivo con los dispositivos de los cuales ya estemos conectados vamos a ver a ver a ver a ver estoy ya despausado aquí en el computador entonces en mi dispositivo ya tengo emparejado este que se llama GPS si todo está bien va a aparecer que la conexión está perfectamente y vamos a empezar enviando un dato desde el computador hola celular como ven aquí no aparece pero cuando enviamos la letra ENTER que tiene el carácter 13 aparece en nuestro celular el comando de igual manera en el celular cuando escribimos un dato hola PC y presionamos el botón enviar en el PC nos va a aparecer los datos hola PC listo entonces vamos a ver como funciona este código pues el código funciona principalmente tiene un objeto serial que es el que se va a permitir conectar al bluetooth un TX Raider que es el que va a permitir los datos del bluetooth un TX Raider un TX Raider que lo que va a permitir es datos a bluetooth un timer que ya lo hemos visto en otro video tutorial el cual cada determinado tiempo va a mirar si ya está conectado pues va a leer el dato vamos a tener una variable tipo conectado como goleado vamos a tener un botón tipo text un botón para enviarle un dato un TX para mostrar los datos que nos llegan el log y un TX TX para enviar los datos de TX TX lo primero que hacemos aquí es cargar nuestro layout veamos nuestro layout cual es el que tenemos el layout en este caso nuestro layout es un layout básico que va a tener un texto para mostrar lo que reciben un texto para enviar un botón para enviar y un layout como para mostrar el estado del bluetooth que sería que sería bueno no vamos a ver aquí agregamos dos botones un botón que diga connect para conectarnos y el evento es menu connect un botón para desconectarnos de bluetooth que se llama menu desconect no le ponemos título a nuestro actividad aquí le agrega colores dice que cuando es la primera vez que estamos aquí inicializamos nuestro bluetooth serial S lo inicializamos y nuestro evento se llama serial 1 y inicializamos nuestro timer a 200 milisegundos veamos veamos estos dos dos o estos siguientes eventos bueno ya ahorita vamos a aplicar estos menús serial pues vamos a empezar por el orden en que aparece en resumen este ya código aparece aquí que si el 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 objeto bluetooth está conectado eh dice que por favor enciende el bluetooth es decir que no tenemos activado el bluetooth en nuestro celular y y si no pues que empiece a escuchar para para establecer nuevas conexiones en el menú conectar pues vamos a buscar la lista de los dispositivos que ya están eh emparejados con nuestro celular de esta manera get file red divide pues leemos toda la lista y lo que hacemos un input list donde le decimos al usuario que seleccione uno de la lista de la lista entonces este input list lo que nos va a hacer es mostrar una lista de los posibles de las de las conexiones disponibles para conectar y aquí intentamos conectarlo al que seleccionemos de esa lista si todo está bien y hubo una conexión pues nos va a mostrar un mensajito que se desvanece que este conectado satisfactoriamente y iniciamos entonces nuestro lector miren que este serial uno es el que habíamos iniciado inicialmente aquí que es el objeto serial como aquí le decimos que se conecte entonces si el serial fue conectado va a llegar a este a este evento evento entonces este rider uno lo inicializamos con el input extra osea todas las tramas que vengan de entrada y el rider con todas las tramas de salida habilitamos nuestro timer y decimos que nuestro dispositivo está conectado y si no vamos a decir que está conectado igual a false y deshabilitamos nuestro timer y mandamos un mensaje de error y intentamos desconectar el dispositivo este try, catch es para que si ocurre un error no vaya a a deshabilitarse el dispositivo o a cerrar aunque en esto se puede cerrar por después de conexiones con el bluetooth en el menú desconectar que teníamos acá arriba y que habíamos creado desconectar en el menú desconectar miremos pues simplemente le decimos que el objeto serial se desconecte y que estaba conectado es desconectado en la tv pause no hacemos nada el botón send btn send es cuando le damos click para enviar el dato entonces si está conectado 3txwriter1.writeline writeline lo que va a hacer es que lo que esté en el texto le va a agregar el carácter 13 que es el enter el retorno de carro o otra manera de hacerlo era text textwriter.write y así enviaría solamente el texto text 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 este sería otra manera el primero envía el carácter enter y el segundo no lo envía y flush para vaciar el buffer y luego vaciamos el texto para escribir un nuevo texto en nuestro evento del timer que es el timer1tick que es el timer que utilizamos acá arriba timer1 pues el timer1 en el evento tick o sea cada 200 milisegundos él va a preguntar si está conectado si está conectado es porque previamente ya activé mi mi lector y preguntamos si está listo si está listo es que hay datos disponibles entonces si hay datos disponibles en el txt vamos a agregarle con el txt reales read line en este caso estamos agregando leyendo y el clearf para meter el enter otra manera de hacerlo sería no leer solamente la línea sino read al se lea todo miremos la diferencia entre read al y read al me va a leer cada 200 milisegundos lo que tenga mientras que el read line va a esperar el 10 el carácter 13 para terminar quiere decir que cuando yo escriba hola se debe ver allá directamente sin un vidente corroborémonos vamos a compilar vamos a nuestro celular a ver ver el sistema decimos conectar a gts que cerró esto puede pasar porque estamos en modo debug ya cuando tengamos instalado el dispositivo en modo real de pronto ya salen menos estos datos conectado sale error en este caso esto sale porque les voy a mostrar porque aquí en mi celular si logran ver el bluetooth no está titulando constantemente manda dos luces y luego se apagan esto quiere decir que se conecta ya está conectado a un dispositivo entonces lo que tenemos que hacer es en este caso reiniciar el bluetooth en este caso lo voy a reiniciar y miren lo que pasa como empieza a titular y dice que ya está ya está cerrado y aquí bueno vamos a intentar nuevamente para que veamos ahora si se va a conectar y conectar gts listo ahora si ya conecto se acabo de vamos a desconectarlo desconectarlo y vamos a verlo conectar gts y aparece que ya se conecto ahora ahora en este caso vamos a probar la primera parte cuando yo escriba hola debe ser ya en mi teléfono en mi celular en este caso no me lo han mostrado vamos a un directo a ver no muestra nada no muestra nada está bloqueado en mi celular vamos a a detenerlo y lo vamos a iniciar nuevamente a ver si logramos conectarlo conectar conexión establecida vamos a enviar un dato hol enviar y aquí dice que viene nuestro call vamos a escribir nuestro dato a decir hola hola no lo manda no lo manda no le emocionalmente no lo lee hay que decir que es la que funciona aquí en nuestro es el red line y un dilema esperemos que se conecte gts conectado enviamos un dato enviar enviar listo que tenemos hold enviamos la distinción y lo reciben entonces aquí con esta prueba lo que vemos es que la que nos sirve es poderla y nosotros desde nuestro microcontrolador u otro dispositivo tendríamos que enviarle con el enter para que pueda funcionar bueno con esto damos por terminado este código damos por terminado este ejemplo de cómo usar el bluetooth y enviar y recibir datos a un celular o microcontrolador en este caso este es un ejemplo voy a hacer otro video con otro ejemplo para que también funciona y nos vemos en el próximo video en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.